¡Hey! Hola a todos, soy SumaChicos y estamos jugando capítulo 19 ¿Sí? De... 19, sí 19 de un chart de 3, ¿ok? Así que Como ven, me voy a quedar por acá, ¿ok? Ok, me voy a quedar por acá, chicos Perdón, estoy viendo mucho la cámara porque estoy como torcido, ¿no? Ahí, estaría buenísimo, ok Me voy a quedar por acá Creo que descubrí la forma, o sea, en el capítulo anterior Creo que más o menos entendí que era por acá Pero tengo que encontrar el cuerpo de este chabón Entonces yo creo que debe ser Por acá, fíjense O sea, la cabeza ya la encontré No, mentira, acá ya la encontré nada yo A ver, espere, ya sé Vamos a ver cómo se ve la cara del loco Como que la cara del chabón está medio como más torcida, ¿no? Que el cuerpo Así que, ¿dónde está la cabeza? Ok, creo que sí A ver, para, ¿tiene pollera? Listo, tiene que ser esa, chicos Sí o sí Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a agarrar acá Ahí, ¿ves? Ahí, ahí Exactamente Mirá Damn Simplemente me tenía que sacar un poquito más Ok, conste que lo descubrí yo solo, chicos Ok O sea, no busqué en internet Ni nada, realmente Ni, ni No, no busqué nada en internet Sobre el juego Así que Quiero decir que lo descubrí yo Igual tampoco era tan difícil La juego El capo El capo Qué buena onda, ¿no? Crear formas así Ok No sé qué movimiento hice ahora Ah, ok Me abrió acá Ah, ahora ya sé cuál es Cuál es el movimiento Al movimiento Uh, sabés Si vienen los otros locos No lo descubren ni en años Me parece Bien Entonces ahora se abrió la puerta No importa O sea, lo más loco que todo esto Era simplemente para abrir una puerta La cual nos va a llevar a más cosas Y más cosas Esperen que voy a Ok, chicos Me he olvidado de grabar la cámara No importa, la prendí Ok, perdón por haber hecho eso Ya sé que es ridículo Pero tengo que aplaudir Para poder sincronizar el audio Eso lo hago siempre Antes de empezar a grabar Pero como me voy a grabar No, lo tuve que hacer, ¿ok? Así que se joden Por haber escuchado ese aplauso Bien Vamos a subir por acá Bueno, hazme escribir De repente Como es arriba, es abajo Como es arriba, es abajo Tiene sentido Los árabes usaban las estrellas Para guiarse por el desierto Como los marineros en el mar Es verdad Entonces puedes encontrar La ciudad perdida Siguiendo las constelaciones Si tuviera un sextante, sí No estuve tanto tiempo En la marina por nada, ¿sabes? Yo pensé que te la pasaste Buscando ese acto del sexto ¿En qué? Ah, no importa Hey, ¿te podrás memorizar esto? Sí, bueno, pero Tendríamos que anotarlo, ¿no? No, realmente no te lo recomiendo Claro, pues si lo notan Ah, bueno, pero qué Alegría Oh, fuck Nosotros lo peor que queremos Es hacer el bien Para todos estos bicharracos de mierda Los dos tiene escopeta Menos yo Nosotros simplemente queremos Sacar a la gente Ven y seguidme loca Porque si no Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, bicho Fuera, bicho ¿Cómo? Ah, en serio Me tiré nomás Pensé que había un palo No paren Están por todos lados Sally, sigue disparando Creo que podemos pasar por allí arriba Debemos abrir esta puerta Buah ¿Por qué no se agachan? ¿Por qué hacen eso? No Quizás podamos abrirla desde el otro lado Trata de resistir con esto Ayudaré a Elena Nah, me tenés que estar cargando No, no No, es lo que puedas ¿Cómo va todo, Elena? Elena ¿Estás bien ahí? Dale Dale Nah, es una joda, boludo O sea, si pasó una mina ¿Por qué nosotros no pasamos? No entiendo eso Vamos ¿Cómo va todo? Creo que lo encontré No tiene sentido, chicos La verdad Nosotros también Podríamos pasar por ahí abajo Escena sin sentido Totalmente Recién tuvimos acá, ¿no? Sí Que el mundo no te engañe con su belleza Es el sueño del soñador Un espejismo en el desierto Se te servirá una taza de muerde Qué bueno Está todo en español Sí Sí, seguro fue Drake Bueno, a ver A ver si entiendo Jake navega a miles de kilómetros En busca de esta atlántida de las arenas Y cuando llega hasta aquí Esto le resulta suficiente para Darse la vuelta Volver a casa Y ocultar las pruebas de su viaje Exacto Pero tú Tú seguirás adelante, ¿verdad? Sí, claro ¿Por qué? ¿Por el tesoro? Sali A ti te escucha Dile que se detenga Sí, Sali Por favor Golpéame ¿Qué les pasa a ustedes dos? Elena, vamos Solo estamos bromeando Escucha Ganaste, ¿ok? Fuiste más astuto que ella Sabes dónde encontrar la ciudad Y Marlon no ¿Por qué eso no te basta? Lo veremos al final del juego Hija de perra Si yo no hago esto Todos morirán Nah, boludo No te vayas Dale, hijo No te vayas De igual manera No sé por qué no sigue O sea, si quieren que se vaya O sea, la verdad que no No entiendo Los dos O sea, si quieren Váyanse a la mierda Los dos juntos Te gano Te gané Mira, mira Ok, a ver ¿Por qué se abrió esa puerta? O sea, que onda Tiene sensores de movimiento Y acá creo que es por donde entramos nosotros ¿No? Es una emboscada Oh, mierda Abajo Puedo ver nada Bueno Ok, creo que va a ser más fácil con esto Yo creo que están todos bien Porque no escuché ningún tiro hasta ahora Oh, este loco otra vez No, boludo Basta Basta, basta Basta, boludo Basta, basta Basta Piña, piña 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 El otro El otro, boludo Está como Metido Como No sé, boludo Bien, dale Basta Este chabón En serio Nunca en su puta vida Me hizo nada O sea Creo que ¿Quién más? ¿Quién más? Bien Bien Bien, bien Los dos juntos Ahora sí chicos Vamos a seguir Perdón por ese Ese capítulo de De enojo Que solamente fue Borrado Cuidado muchacho Como sé que eso va a ser borrado Vamos a A escalar esta parte Esta Mirá, el tesoro Y Ah, por adentro O sea Esto estamos hablando De que es una cosa Enrejada Ah Ok Porque no me reaccionaba El X Digamos yo O sea Estamos en una reja pura Y no puedo saltar una reja Boludo Vamos a La del sapito A ver Esperen Que creo que va a haber gente acá Ah Y salimos por el mismo lugar Que entramos hoy Que entramos sin querer Prácticamente Amosteanme sus armas No podemos salir a la calle Con las armas Ah Bueno Por más que quisiera Bueno Creo que está despejado Se imagina Debemos irnos de aquí Antes de que aparezca más ¿Qué es aquello? Es un dildo O lo que es un consolador Un consolador gigante El nuevo edificio Uy no ¿Dónde quedó el otro? ¿Dónde quedó el otro? No No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy redragado Tranquilízate Y este loco está Pegando feo No, no Quiero No me toques Drake Mano Espira Esa rubia Se da como un tiro En el medio de la frente Y así Va a morirse Esperá No puedo tomarle tanto odio A esa Esa mina creo que En los tres de Uncharted La que más odio fue esa Y es asquerosa La mina esa Relaja Confía en mí Lo siento Observa la visión amigo No está aquí Drake Está solo ahora Que zarpada Como animación ¿No? Como que No No iré Que fue Ahí boludo Teniendo esa visión Porque Yo creo que me estoy mareando Ahora Imagínese ahí Como que Estás con nosotros ¿Qué hago boludo? ¿No tengo así un camino en serio? Bien Escúchame Sabes que queremos No, no, no No los dejes No los dejes No dejaré que te lastimen ¿Qué largo le hicieron boludo? En serio Todo bien ¿no? Pero No lo sé No lo sé No sigan la luz No lo sé Por favor No lo sé Vos Bienvenido Te vas a morir A ese loco Lo cago piña En dos segundos Y esta rubia La mato en menos de uno Y este otro maricón Se va corriendo Ilegalmente ¿Recuerdas? La grandeza De los humildes Debajo de esa careta arrogante Sigue siendo el mismo Fugitivo, sucio y asustado ¿No? ¿En qué te van a ir? No me conoces No me conoces De hecho Sospecho que lo conozco más que nadie Señor Drake Claro Ese no es tu verdadero nombre Creo si Pero no nos metamos con eso Mamá se suicida Papá entrega el hijo al estado A los cinco años de edad Internado en el asilo para niños San Francis Creo que lo que más asco me da Es como habla El tono de mierda que le pusieron es asqueroso O sea, hoy se dejó esta idiota en inglés No te preocupes Ella no nos interesa A menos, claro Que le vamos a aplicar un poco de presión ¿Qué quieres de mí? Bueno A pesar que me duele admitirlo Necesito tu ayuda Para encontrar a Victor Sullivan Bien Ya sabemos que tiene las coordenadas Para encontrar a Irán ¿Cómo saben eso? Tú nos contaste, Nathan Nathan Parece que tu lealtad no es tan firme como tú Mátenla, por favor ¿Y la de él? Aquí ¿Qué estás intentando saber? Nada Solo que Bueno Te tuvimos en nuestras garras Por un tiempo ya Y no ha preparado Lo que se dice Un rescate No te rescató en Cartagena Tampoco Solo vio algo Que pudo explotar Sé lo que intentas hacer Confía en mí Victor Solo piensa en Victor Es la cruda verdad Lo descubrí hace 20 años Me sorprende que te haya llevado tanto tiempo a ti Está perdiendo el tiempo, señora No puede ser Pero piensa en esto Cuando te sacó de las calles de Colombia hace 20 años Te salvó de esa vida ¿O te condenó a vivir esta? Ah Excelente Excelente La quiero matar La quiero matar La quiero matar Lo siento, Nathan Parece que te han Quitado de la ecuación ¿Qué? 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 Le tengo más ganas a la abeja Pero bueno Este pelotudo también lo voy a matar Para sacar la duda, ¿no? Estás muerto Pelotudito Inservible Que no sirve para nada Vená, yo hablo como un argentino No servís para nada Por eso te voy a matar Boludo Como un argentino no Para cómo lento el boludo Poná Estoy como más cerca Estoy como más cerca Igualmente este juego Como que nunca está cerca Digamos Es como Opa Dale, boludo ¿Qué? 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 Me acabo de dar cuenta Chicos Que creo que estuve a punto de morir En la vida real La puta madre Ok Hagamos de cuenta Que no pasaba Ahí estás A eso no lo trabajaron Claro Si no Ya veo que teníamos El tema argentino Que no son de Argentina Pará, boludo No es que hay gente Corriendo ¿Qué? Cuidado hermano Uy boludo Que lindo que estoy Ah, boludo No te puedo creer Ah, dale Neizen ¿Qué te está pasando, tío? No, chabón No, 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 no Cubano de mierda ¿Qué hacía? Que ha metido Con mucha tomada Eso es un salto, idiote Ah, mierda No importa, no importa Mierda Hay que atravesar una puerta de vidrio Vamos a ver La super persecución Que podría haber terminado Hace media hora Pero no terminó Porque soy un platudo Dale Uy, boludo Hacía falta la mirada esa Enamorada Entre ustedes dos La puta madre que los parió ¿Qué andá? ¿Estoy drogado todavía? ¿O qué mierda, boludo? ¿Dónde se fue? ¿Dónde demonios se fue? Lo podría haber agarrado Hace como media hora, boludo Salí, idiota Se corren y empiezan a disparar, boludo Te juro Lo que es que estos países en serio son así, chicos O sea, están todos así Están todos amontonados A nadie le importa una mierda Disculpen Disculpen Disculpa Yo te juro que caería todo Antigua todo el mundo Estaría apurado Allí está Pensaste que me perdiste, ¿no? Dale, boludito Salta, idiota El control este lo voy a hacer poronga En vivo, boludo Te juro Voy a hacer un video rompiendo un control remoto El mayor control remoto anterior Lo iba a romper, supuestamente No, rompe No, ya con todo el ruido que hiciste Pero... ¡Ah! ¡Aguanté! Chicos, vamos a dejarlo por algo más Porque se repasó Pero bueno, como siempre les digo Ya saben que les gustó Denle un like Compartan su escondidio Y recuerden Pues nada Que la vida es muy linda Así que Nada más Espero les haya gustado este capítulo Chicos, el próximo capítulo Lo cago a trompadas Y simplemente lo mato Lo hago bosta Aunque el juego no quiera Aunque no esté en el guión del juego Lo mato Y a la vieja también Así que Recuerden darle un like Y compartirlo Nada más Hasta ahora Nos vemos en el próximo video Bye ¡Gracias! Chau!